Todos los peligros me conocen y siempre cuida de mí Oigo sus voces de alarma, salva toda prisa de aquí Nunca es fácil sustraerse al encanto del abismo Vamos a la zona oscura con ignorante optimismo Satanás, Satanás, sirve ni una copa más He intentado ser vampiro y solo soy murciélago usado Y eso me ha salido gratis, mis heridas me ha costado Vanidad de ser más fuerte de lo que exige el camino Siendo frágil, marioneta en las manos del destino Satanás, Satanás, sirve ni una copa más Satanás, Satanás, sirve ni una copa Todos los peligros me conocen y siempre cuidan de mí Oigo sus voces de alarma, salva toda prisa de aquí La audacia es moneda de valor más que inestable Repartamos las culpas, la audacia es la gran culpable Satanás, Satanás, sirve ni una copa más Satanás, Satanás, si me dio una copa más Satanás, Satanás, si me dio una copa